Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay lunita tucumana, amorcito calchequí Compañera de los gautos en la noche de tapir Compañera de los gautos en la noche de tapir Perdido en las cerrazones, quién sabe vividita por dónde andaré Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar Con esperanza o con pena, luna de mi soledad Yo he visto a la luna nueva besando el cañaveral Perdido en las cerrazones, quién sabe vividita por dónde andaré Más cuando salga la luna, cantaré, ay cantaré A mi dulcuma querido, ay cantaré, cantaré, cantaré Más cuando salga la luna, 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 cantaré Paz cuando salga la luna cantaré, ay cantaré a mi Tucumán querido cantaré, cantaré, cantaré. Más cuando salga la luna, cantaré, ay cantaré A mí tú, tú, man querido, cantaré, cantaré, cantaré Ay cantaré, ay cantaré, ay cantaré, ay cantaré Ay cantaré